Y ahí juntito, cuérate Si, cuando llegas y te colocas junto a él y como que te quiere así, le dices no Si, después lo vas a abrazar y vas a hacer muchas cosas Dale orden para caminar Si, primero viene firmeza ya, después de que los obedezca muy bien, ya lo pueden apapachar y bueno Marcelo, o pide Trata de dar la media vuelta y camina en este sentido, al revés, al revés, así, así, a eso Aquí en medio, viendo para allá, luego vamos a hacer otro quieto echado Dile que se eche Cuche Cuche Perfecto Si a tu voz, Cuche, él se echa, ya no te agaches, ok, sí Él sabe que yo digo Cuche y no se, no Al principio sí le decía yo Cuche y me agachaba Y hasta su pedazo de salchicha le daba Ahora digo Cuche y ya Y se tiene que echar Sí, ahorita ya no necesita premios Digo, no entendía qué onda Si somos cuates Entonces le dimos dos, tres caloncitos y ya se echó Sí Vamos a repasar lo de la vuelta Dale una vuelta por aquí Dale una vuelta por allá Que la junta Que la junta